La comarca del Giloca aprueba sus presupuestos para 2014. Lo hace con votos a favor del Partido Popular, Partido Dragonés y Jesús Gérvez. La gran cesta de Mariano y Manolo, valorada en 350.000 euros, se la lleva un cliente de la Comunidad Valenciana. El jamón calamocha cierra el año con una gran remontada y una buena imagen en la taza.